Coloqué aromatizante en el refrigerador y lo que pasó después me impresionó muchísimo. Este se encargará de brillar todo tu piso y dejarlo impecablemente limpio. También remueve el hedor a orina de tu baño, las manchas de sarro y deja todo con un agradable olor. Empecemos. En una olla agregaré media barra de jabón rallado. Seguida le agrego una taza de aromatizante de piso. Le echamos dos tacitas de detergente. Una cucharada de sal. Encendemos la estufa y agregamos agua. Mezclamos unos minutos. Luego lo echamos en el recipiente de hacer cubitos de hielo. Lo llevamos al frigorífico y ya está listo para usar. Con esto te ahorrarás mucho tiempo y dinero, ya que puedes brillar tu piso viejo, ese que siempre luce manchado y sin brillo. Puedes lavar tu inodoro, dejarlo impecable y con un agradable olor. También lo puedes aromatizar agregando uno o dos cubitos en el tanque del inodoro y ya no tendrás hedor a orina en el baño. Lo puedes usar en tu cocina para aromatizar el ambiente y donde desees que se vaya todo mal olor. Y dime si te ha gustado esta información, espero que le haya sido de gran ayuda. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos.